Ok, muchas gracias, muy buenas tardes. Señor Gobernador Regional de San Martín, querido Ministro del Ambiente, señor Director de la Dirección Concentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil, queridas y queridos hermanos de la región de San Martín, señoras y señores. Estamos aquí para que podamos atender la situación de los incendios que no es característica de esta región, sino casi está en todo el país. Pero también tenemos que dejar en claro a las hermanas y hermanos y al Perú entero. Es momento que debemos de reflexionar. Todos los incendios que se han generado es por la mano humana. Quizá con esa costumbre ancestral de que si quemo los pastos, si quemo algo de mis hectáreas, la lluvia que está escaseando por un tema del cambio climático, pero se cree que al quemar la lluvia va a venir. Y no es así, querida hermana, querido hermano del Perú entero. No porque quememos un poco o mediano o hectáreas, poniendo en riesgo vuestra propia vida. Yo lamento mucho los fallecidos y mis condolencias a las familias. Pero tenemos que reflexionar. El tener que quemar un espacio, una hectárea, se les escapa de la mano porque viene la corriente de aire y se traslada el fuego a una distancia donde ya ustedes no pueden controlar y exponen sus propias vidas y la de sus familias. Y dentro del área que se va quemando, también hay animales que habitan en su ambiente natural. afectamos, afectamos vidas humanas, afectamos vidas animales y afectamos la vegetación y afectamos nuestro ecosistema. En consecuencia, llamo a la reflexión para que los incendios puedan ir mitigándose. Nosotros desde el primer minuto que empezaron, y estos empezaron como todos los años, empiezan lamentablemente, aproximadamente en el mes de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre. Siguen quemando pastizales, siguen quemando arbustos. ¿Quiénes? Los humanos. Y a quienes nos ponen en total alerta. A todos nosotros. Como gobierno, estamos en el deber de atender. Pero si todos los peruanos ponemos el hombro para que estos incendios no se sigan presentando, es tarea que todos, a todos nos compete. En el caso de San Martín, desde el mes de julio que han empezado los incendios, agosto, todos ellos prácticamente están ya inactivos. Los que se han presentado ahora en septiembre, estos estamos atendiendo. Como dice el general Rengifo, tenemos ahorita, según lo que nos han informado, nueve lugares de incendios activos. Pero hace unos días sobrevolé la región de Amazonas. Y como dice también el general, hasta arriesgando la propia vida salimos a trabajar. Con todo lo que tenemos y tenemos que reconocer también que la logística que tiene nuestras fuerzas armadas, sino que no se han ido con el tiempo incrementando o renovando la logística de nuestras fuerzas armadas y de nuestra policía. Pero con todo lo que tenemos, estamos apoyando los incendios. Quizá no nos dé abasto para atender a nivel nacional, porque la logística realmente de nuestras fuerzas armadas y de nuestra policía es pobre. Y hay que reconocerlo. Por eso es que en este gobierno nos estamos proponiendo para renovar la flota en la FAP, en la Marina, en el Ejército, en la Policía, para que podamos implementar de mayor logística para que nuestras fuerzas armadas y nuestra Policía Nacional tenga las herramientas suficientes para poder atender este tipo de emergencias. Nos preocupamos por el norte el año pasado, dos mil veintitrés, cuando nos dijeron que el niño costero iba a entrar con fuerza y iba a arrastrar con todo el norte. Pusimos maquinaria en el norte, pusimos puentes modulares y ahí están los puentes modulares. Gracias a Dios no vino con fuerza el niño costero, pero prevenimos. De esa misma manera, para poder prevenir los incendios a nivel nacional está en la mano de aquellas personas que provocan o inician los incendios. Esto ya no es un tema natural que no se podría controlar, como son los terremotos, como son los huaicos, como son los temblores. No, los incendios sí los podemos controlar, queridas hermanas y hermanos, sin provocar incendios, sin provocar incendios. La lluvia no va a venir por más que quemen una hectárea, dos hectáreas, todo lo contrario. Generamos más calentamiento a nuestro planeta Tierra y las lluvias se van a ir ausentando por más tiempo. En consecuencia, el que quememos o el que quemen no va a ayudar a que las lluvias vengan a un poquito refrescar seguramente a las tierras para los cultivos. Como primera etapa, estamos con toda la logística coordinando de manera articulada con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, alcaldes provinciales y distritales y demás autoridades para que podamos atender con todo, digo, con todo lo que tenemos de logística. Somos un país en desarrollo, no somos un país, ni siquiera Estados Unidos, con lo que es primera potencia, puede apagar sus incendios. Brasil, que nos lleva en años de desarrollo y seguramente tiene mejor y mayor logística que el Perú, tampoco puede apagar sus incendios. En consecuencia, todos nos tenemos que unir en esa responsabilidad de no provocar más incendios. Nosotros estamos aquí en San Martín, hemos decretado en emergencia en la región de Amazonas, Ucayali y San Martín. ¿Para qué? Para que las autoridades inmediatamente puedan seguramente contratar más vehículos, alquilar más vehículos y movilizar por tierra, porque tampoco van a poder comprar helicópteros o cosas por el estilo. La atención será por tierra. Quizá comprar vestimenta para personas que puedan ayudar y no puedan afectarse, o comprar víveres para que podamos ayudar en la alimentación a las hermanas. Para eso es el estado de emergencia, pero también, querido gobernador y de las otras dos regiones, el dinero que se suelte, que ustedes van a tener a disposición para atender la emergencia, tiene que ser siempre en esa lucha frontal contra la corrupción, porque lo que se transfiere dinero es para atender la emergencia. Si ese dinero se distrae en otro asunto de corrupción, que no lo digo que sea aquí en San Martín, pero siempre recomiendo, mi querido gobernador, que tenemos que trabajar siempre con la transparencia, que debe de caracterizar al Ejecutivo y a los gobiernos regionales, provinciales y locales. Tenemos que dar ejemplo de que sí podemos trabajar sin meterle las uñas al dinero de todos los peruanos que ahora va a servir para poder aplacar estas emergencias. En consecuencia, nosotros en este momento nos vamos a movilizar para sobrevolar la zona y tengo fe y confianza de que sean los nueve puntos que están todavía activos. Los helicópteros van a entrar con todo lo que pueden. Cada entrada de un helicóptero son tres mil litros de agua. Y esto más o menos por las zonas también, las corrientes de aire, no facilita que rápidamente entre y salga el helicóptero de la zona de incendio. Por ello es que se demoran un poco en llegar las aguas para poder apagar los incendios. Con esta reflexión quiero dejar a todo el Perú. Guarda tu fósforo y no pongas en riesgo tu vida incendiando las praderas y también cuidemos nuestra fauna, a nuestros animalitos. Nosotros desde el Ejecutivo ya estamos enviando a las zonas veterinarios para que puedan atender a los animales que han sido afectados y puedan todavía salvarles la vida. Mis condolencias a las familias que han perdido su vida en esta situación de los incendios. A sus familias, a los que han quedado desprotegidos a través de los ministerios de la mujer o del MIDIS, los estaremos apoyando y acogiendo en lo que compete probablemente en el programa Juntos o en el programa Contigo o en el programa Pensión 65. En Poblaciones Vulnerables estaremos apoyando. Desde el Ministerio de Agricultura ya estamos trabajando y también con el Ministerio del Ambiente para reforestar aquellas zonas que han sido depredadas por el fuego. Vamos a reforestar lo más rápido posible, con la esperanza de que el próximo año, en estas temporadas, estas que vamos a volver a sembrar, no se vuelvan a incendiar. Eso depende de ti, hermana y hermano. No quememos más, no juguemos con fuego. Es peligroso. Muchas gracias y muy buenos días.